todo mundo está sorprendido con esta actitud que tuviste cabernario pero bueno yo sé que te quieres comer el pastel tú solo chayo yo creo que ha de estar disfrutando riéndose o a lo mejor lamentando lo que pasó no lo sé la sorprendida fue la gente el más admirado fui yo también porque tú eres una hechura de la peste negra y por ende no me voy a dejar humillar por ti hoy quizá venía con los ánimos muy abajo tenía el down ok la noche de mister niebla miren lo que se convirtió era la noche de la peste pero tú lo has echado todo a perder a dónde quieres que llegar con esto no lo sé pero no me voy a quedar con esta espina clavada porque mira todavía hay para responder de aquí cabernario ya lo verás también me la voy a sacar no me voy a quedar así